Velas de pelo Velas que ganan al pool Luces en los ventanales Luces en el pantalón Luces enredando el vaso Luces en el calagón Luces en los ojos rojos Luces en el corazón Luces cayendo a pedazos Luces tu primer paso Luces en la chai Luces en los pecanales, luces en el pájaro Luces en el arlo y vaso, luces en el carajo Luces en los ojos rojos, luces en el corazón Luces cayendo a pedazos, luces tu primer paso Luces en el calabró Luces en el carajo ¡A ver! ¡A ver!